Servir a los necesitados Qué grato privilegio nuevamente encontrarnos para hablar del clamor de los profetas bíblicos registrado aquí en la Palabra de Dios. Después de la liberación del pueblo de Israel, el cual estuvo cautivo en Egipto por varios siglos, ahora tenían el privilegio de ser guiados directamente por Dios. Sin embargo, su confianza y su fe fueron disminuyendo a medida que olvidaban quién los había liberado. Se comparaban con otros pueblos y querían imitarles en sus costumbres y prácticas. Llegaron al punto de desear un liderazgo humano por encima del consejo divino. En tiempos del profeta Samuel, por ejemplo, Dios permitió que designara un hombre que liderase al pueblo con justicia y con sabiduría. No pasó mucho tiempo y ya una generación de reyes israelitas hacían grandes proezas con sus manos, pero en poco tiempo con esas mismas manos deshonraban a su pueblo y aún peor a Dios. Saúl, David, Salomón, entre otros grandes reyes de Israel, no escaparon a la tentación, a los actos de corrupción y a los excesos de poder, lamentablemente. De allí, la importancia de un mensajero con el poder de Dios para alar la rienda de los hombres con poder, la incapacidad de los reyes y gobernantes, ante la decisión de justicia y juicio, hace que el Señor siempre levante un profeta que proclame la verdad, la justicia y el juicio. Dios siempre está a nuestro alrededor y se preocupa por la situación actual de injusticia y corrupción de los hombres a través de su palabra, ha llamado al arrepentimiento de las naciones. El juicio está cerca y la justicia divina pronto vendrá. Bendiciones en este día. Bendiciones en este día.